Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, se les saluda Abel Álvarez, ya son las 5 y esto es Noticias 62 en vivo con los temas más importantes a esta hora. Con el gusto de siempre, les saluda Priscila Trejo, bienvenidos. Pero vamos a comenzar con esto, en busca de dinero para su campaña de reelección, el presidente Donald Trump se encuentra de visita ya en Los Ángeles. Es María Leonor Inca quien tiene la crónica de este viaje presidencial adelante, María Leonor. Amplianos, te escuchamos. Buenas tardes, así es, buenas tardes, aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Hace pocos minutos el presidente Donald Trump arribó aquí al sur de California, donde pretende recaudar 15 millones de dólares según fuentes cercanas y anónimas para su campaña presidencial. Él viene en medio de la controversia aquí al condado de Los Ángeles, como sabemos es un condado democrático y que ha sufrido las consecuencias de sus políticas anti-inmigratorias en los últimos meses. Muchos activistas pro-inmigrantes salieron, por ejemplo, ayer sábado, ayer a Downtown y también a San Francisco para protestar por su venida. Sin embargo, también personas de Orange County, del condado de Orange, vinieron el día de hoy al aeropuerto, son republicanos que quisieron mostrarles su apoyo, por lo que el presidente se mostró muy, muy contento de tener personas esperándolo. La seguridad además ha sido extrema el día de hoy, teníamos aquí agentes del FBI, policías vestidos de civiles, asegurándose de que el presidente tuviera la máxima seguridad. Y esto empezó desde las 10 de la mañana para prevenir cualquier ataque, ustedes saben, pues es el presidente y es muy controversial. A partir de las horas y que se vayan dando, vamos a saber qué más va a ser el presidente, quien por cierto va a estar en un evento en Beverly Hills, donde se espera recaudar estos millones de dólares y también en San Diego. Les tendremos más informes con el pasar de las horas. Yo soy María Leonor Inca, pasamos a estudios. Gracias, muchísimas gracias María Leonor por estos detalles.